Hola a todos, hoy les voy a enseñar a tejer este lindo gorro en punto puff. Este gorro sirve tanto para niño como para adulto, solo dependiendo del tamaño en que se teja. Para comenzar tenemos que tejer un círculo base del diámetro de la coronilla de la cabeza. En el caso de esta muestra es el gorro del tamaño de una mujer adulta y está tejido con un crochet 5 milímetros. Algo muy importante de mencionar es que el tamaño final del gorro va a depender tanto del número de crochet que utilicen para tejer como del grosor de la lana. Vamos a comenzar haciendo un anillo mágico y luego en este anillo mágico vamos a tejer seis puntos puff. Para tejer el punto puff primero vamos a soltar la lana como ven acá y es muy importante que no haga las lazadas tan apretadas para que no les cueste tanto tejer el punto. Tomamos una lazada, pasamos el crochet, una lazada y sacamos. Segunda vuelta, tomamos una lazada, pasamos el crochet, una lazada y sacamos. Tercera vuelta, una lazada, pasamos el crochet, una lazada y sacamos. Y cuarta vuelta, lazada, pasamos el crochet, lazada y sacamos. Luego tomamos una lazada y la pasamos por todos los anillos que hay en el crochet. Finalmente tejemos una cadena de cierre. Y por último durante todo el tejido después de cada punto puff vamos a tejer una cadena. Ahora tejemos un nuevo punto puff. Primera vuelta, segunda vuelta, tercera vuelta, y cuarta vuelta. Ahora tomamos una lazada, la pasamos por todos los anillos que hay en el crochet. Tejemos una cadena de cierre y una cadena adicional. Y así continuamos tejiendo cuatro veces más hasta completar seis puntos puff en el anillo mágico. Ya está terminada la vuelta. Ahora tenemos que cerrar el anillo mágico y tejemos un punto deslizado en la cadena de cierre del primer punto puff. En esta segunda vuelta vamos a tejer un aumento en cada uno de estos espacios de una cadena entre cada punto puff. Un aumento son dos puntos tejidos en el mismo lugar. El primer punto de la vuelta lo vamos a tejer en el primer espacio que hay hacia atrás de la vuelta. Luego continuamos tejiendo hacia delante en forma normal. Soltamos un poco la lana y comenzamos. Primera vuelta, segunda vuelta, segunda vuelta, segunda vuelta, tercera vuelta, y cuarta vuelta. Tomamos una lazada, la pasamos por todos los anillos que hay en el crochet y tejemos una cadena de cierre y por último una cadena adicional. El segundo punto puff de este espacio lo vamos a tejer al terminar la vuelta. Ahora pasamos al espacio siguiente y tejemos un aumento, es decir, dos puntos puff en este mismo lugar. ¡Gracias! Y así continuamos tejiendo los aumentos, es decir, dos puntos puff en el mismo espacio hasta completar la vuelta. Terminando la vuelta, tejemos el segundo punto puff de este espacio. Y por último cerramos la vuelta tejiendo un punto deslizado sobre la cadena de cierre del primer punto puff. En esta tercera vuelta vamos a ir tejiendo alternadamente, un aumento, un punto puff, un aumento, un punto puff, así hasta completar la vuelta. Como todas las vueltas, vamos a comenzar tejiendo en el primer espacio hacia atrás y vamos a comenzar tejiendo un punto puff. Y ahora en el siguiente espacio vamos a tejer un aumento, es decir, dos puntos puff en el mismo lugar. Y así vamos a continuar repitiendo en este espacio un punto puff. En el siguiente espacio un aumento y así hasta completar la vuelta. Al terminar la vuelta, unimos con un punto deslizado sobre la cadena de cierre del primer punto puff de la vuelta. En esta cuarta vuelta vamos a tejer un aumento, un aumento y un aumento. Dos puntos puff, dos puntos puff, un aumento y así hasta completar la vuelta. Al terminar cerramos la vuelta tejiendo un punto deslizado sobre la cadena de cierre del primer punto puff. Comenzamos tejiendo en el primer espacio hacia atrás, un aumento. Y el segundo punto puff de este aumento lo vamos a tejer al terminar la vuelta. Ahora tejemos los dos puntos puff solos. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora volvemos a repetir un aumento y dos puntos puff solos hasta completar la vuelta. Al terminar la vuelta, unimos con un punto deslizado en el primer punto puff. ¡Gracias! ¡Gracias! En esta quinta vuelta vamos a tejer tres puntos puff solos y un aumento. En esta quinta vuelta vamos a tejer tres puntos puff solos y un aumento. Tres puntos puff solos y un aumento y así repetimos hasta completar la vuelta. Comenzamos tejiendo el primer punto puff en el primer espacio hacia atrás. Al terminar la vuelta, unimos con un punto deslizado en el primer punto puff. ¡Gracias! 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 En esta sexta y última vuelta vamos a tejer un aumento y cuatro puntos puff solos. Un aumento y cuatro puntos puff solos y así repetimos hasta completar la vuelta. Comenzamos tejiendo en el primer espacio hacia atrás. ¡Gracias! 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 El segundo punto puff de este aumento lo vamos a tejer al terminar la vuelta. Ahora continuamos tejiendo los cuatro puntos puff solos y luego nuevamente el aumento y así y repiten hasta completar la vuelta. Al finalizar la vuelta unimos con un punto deslizado en la cadena de cierre del primer punto puff. Ahora tejemos el segundo punto puff correspondiente a este aumento. Ya tenemos terminado el círculo base del gorro, el cual tiene que ser del diámetro de la coronilla de la cabeza. Para tejer un gorro más pequeño solamente tienen que tejer menos vueltas y para tejer un gorro más grande, al contrario, tejen más vueltas de las que tejimos ahora. A partir de ahora todas las vueltas las vamos a ir tejiendo con puntos puff sin aumentos hasta que alcancemos el alto deseado para nuestro gorro. Comenzamos como todas las vueltas tejiendo en el primer espacio hacia atrás. Y al terminar la vuelta unimos con un punto deslizado en la cadena de cierre del primer punto puff. Y ahora voy a tejer 12 vueltas más sin aumentos y les muestro cómo tejer el borde de este gorro. ¡Gracias! Ya tenemos terminado el gorro y ahora vamos a tejer el borde. Vamos a tejer cuatro vueltas para el borde y en la primera vuelta solamente vamos a ir tejiendo un punto alto. Entonces vamos a ir tejiendo un punto alto sobre la cadena de cierre del punto puff y luego un punto alto en este espacio que hay entre cada punto puff. Y así repetimos hasta completar la vuelta. El primer punto alto de la vuelta lo hacemos tejiendo tres cadenas. Y si lo desean pueden poner un marcador de puntos en esta tercera cadena de subida. Ahora tejemos un punto alto en este espacio. Y luego un punto alto sobre la cadena de cierre de este punto puff. Y así continúan tejiendo hasta completar la vuelta. Ahora vamos a cerrar la vuelta tejiendo un punto deslizado pero insertando el crochet por atrás de estas tres cadenas de subida del comienzo de la vuelta. Tomamos la lazada y tejemos el punto deslizado. Ahora tejemos las siguientes tres vueltas del borde las cuales se tejen de la misma forma. Para que el borde quede con un punto elástico falso vamos a tejer en estas vueltas un punto alto tomado por atrás y un punto alto tomado por delante. Comenzamos. Después de haber tomado estas tres cadenas enganchando el crochet por atrás tejemos tres cadenas al aire. De esta forma este primer punto va a quedar como un punto alto tomado por delante. Si lo desean pueden utilizar un marcador de puntos en el comienzo de la vuelta. Ahora tejemos un punto alto tomado por detrás. Para eso tomamos una lazada, insertamos el crochet tomando el punto alto por atrás. De esta forma tomamos una lazada, sacamos la lazada y tejemos el punto alto en forma normal. Ahora tejemos un punto alto tomado por delante. Para eso tomamos una lazada, insertamos el crochet por delante del punto alto de esta forma. Tomamos una lazada, la sacamos y tejemos el punto alto en forma normal. Y así continuamos tejiendo las tres vueltas siguientes. Con un punto alto tomado por detrás y un punto alto tomado por delante hasta completar la vuelta. Al terminar la vuelta hay que cerrarla con un punto alto tomando las tres cadenas de subida por atrás. ¡Gracias! 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 Y así terminamos las tres vueltas del borde. Ahora tenemos que cerrar esta vuelta tejiendo un punto con un punto deslizado en esta tercera cadena de subida. Luego cortamos la lana, hacemos un nudo simple y escondemos los hilos sobrantes por el revés del tejido. Ahora vamos a darle el toque final a este lindo gorro poniéndole un pompón. Para aprender a hacer un pompón como este pueden ver el video que aparece aquí arriba en los videos sugeridos. El pompón tiene que quedar con algo de lana más larga y nos vamos a ayudar con un crochet delgado como este para poder amarrarlo al gorro. Vamos a tomar el gorro por el lado del revés y aquí en el medio del gorro, en el centro de la primera vuelta, insertamos el crochet. Tomamos el pompón por el lado derecho del gorro y pasamos la lana para amarrar hacia el interior del gorro con la ayuda del crochet. Ahora que el pompón quedó en su posición, amarramos firmemente la lana del pompón con la lana que quedó del anillo mágico que hicimos al comienzo del tejido. Por último, con la ayuda del mismo crochet o de una aguja lanera, vamos rematando y escondiendo los hilos por el revés del gorro. Y así quedó terminado este lindo gorro en punto puff, con el borde elasticado y con un lindo pompón. Espero que les haya gustado este tutorial. No olviden darle me gusta y suscribirse al canal querido tejido. Nos encontramos en el próximo vídeo.